hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de fábrica mí en el que vamos a hacer a papá noel madre mía ya estamos pensando en papá noel pues sí ahora que se acercan un poco las navidades he pensado y si alguien se quiere poner a papá noel pues para correr unas carreras en el mario kart pues mira vamos a crear a papá noel y bueno pues para crear un mí seguramente ya lo sepáis pero bueno es entrando a vuestro perfil le dais a editar el personaje mí se me olvidó un poco le das aquí a mí y aquí ya te lleva al editor de mí aquí así que le das a crear un nuevo mí y pues pones bueno yo lo voy a poner desde cero porque os voy a decir cómo se hace entonces el rostro el rostro hay que ponerle este que está un poco chafado pero bueno luego de peinado el color y yo había pensado en ponerle blanco pero voy a ponerle primero este blanco porque no sé yo cómo le va a quedar un blanco tan blanco entonces le pongo este que tiene un poco de color o incluso este cual pongo bueno le voy poniendo este para que para que se vea mejor en el vídeo en verdad pero bueno el tipo que hay que ponerle es este bueno tampoco está quedando tan mal no venga va esperar un momento que en el rostro tenemos que poner pues un poco de color y te supone que un poco colorado y también tenemos que poner un poco de de arrugas no porque ofrecía es un poco mayor no el color de cara pues ya le voy a poner el que vosotros queráis no me papá noel no se sabe que tenga este color y los ojos tampoco son mucho pero bueno yo por ahora voy a dejar no sé ese no este yo creo que este que es algo así más normalito además creo que pues papá noel es de finlandia o algo de eso entonces ahí son blanquitos balas y cejas vamos a ponerle estas que son estas cual le ponemos estas estas vamos a ponerle estas que tampoco están cejudo el pobrecillo de color pues le tenemos que poner otra vez el color que habíamos puesto lo mal es que vamos a tener que cambiar el color de todo todo el rato que color le he puesto no he puesto este creo que es el que le he puesto pero se ve mejor con este no sé cuál le dejo voy a dejarle este por ahora en posición vale hay que bajarlas un poco espérate que las he subido trabajamos un poco nos hacemos un poco más grandes pero las vamos a hacer un poco más estrechas vale al máximo vamos vale vamos ahora con los ojos los ojos del color no sé cuál ponerle pero bueno el ojo que hay que ponerle es a ver dónde está que me he pasado y este es el que tengo yo pero el que hay que ponerle a nuestro papá noel es este vale de color le vamos a poner le ponemos verde a ver cómo le queda verde dónde está mi puntero va este verde yo creo que bien pero posición hay que cambiarlo un poco hay que juntarlos un poco y bueno los ojos yo creo que si quieres hacerlas un poco lo queréis hacer un poco más pequeño depende del pequeño que hagáis pues pareciera más más pequeño un poco más viejo porque se cierran los ojos no sé lo que vosotros queráis o si quieres hacerlo más pequeño así no sé yo lo voy a dejar así por ahora y luego cuando ya tengamos la barba y todas esas cosas pues ya decidimos vale la nariz que le tenemos que poner es esta de aquí la posición pues un poco más arriba y un poco más pequeña vale porque no luego con la boca podemos ponerle esta es que feliz está y buena posición el color no 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 varía pero la posición ya pues lo que queréis poner si le queréis poner un poco más baja yo creo que así está bien vamos con el bello facial le debemos poner este parece un poco raro al principio no pero bueno lo subimos aquí y lo hacemos grande pues yo creo que así incluso esto mejor que aquí lo dejamos aquí vale el color pues el color le tenemos que poner el gris vale vamos a dejar este oye pero blanco no sé vamos a dejar lo gris y luego hacemos la comparación con el blanco vale bueno posición ya está hecha y la barba le tenemos que poner madre mía nuestro papá noel cómo está quedando eh pues nos está quedando bastante mal eh lo que pasa es que ahora hay que ponerle pues un gorro vale que ahora hay que ponerle lo último lo último las gafas vamos a ponerle estas del color pues cuál le ponemos le voy a poner color que queramos en verdad pero bueno yo le voy a poner verdes las ponemos verdes no verdes no yo creo que unas así un poco naranjas vale vamos a dejarle este color el que vosotros queráis en verdad y la posición vamos a hacer las pequeñas 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 como las señores amoyores y se las vamos a dejar ahí aunque bueno las gafas y yo creo que un poco más grandes tampoco no sé yo creo que así están perfectas vale ahora lo que se ha dicho el peinado que no sé por qué crea que los gorros estaban aparte entonces les iba a añadir de aparte pero no están aparte así que si queréis que tengan un gorro de navidad como es debido pues tenéis que ponerle este gorro que bueno pues avalenta un poco nos muestra un poco un papá noel un poco más casual con un gorro normal bueno esto había que hacerlo muy alto y bueno ya sabéis que papá noel pues es muy gordo entonces lo hacemos lo máximo lo máximo posible y bueno pues aquí tendríamos nuestro papá noel lo único es vamos a comparar ahora este papá noel con un papá noel con el pelo blanco vale pues así es como quedaría nuestro papá noel con el pelo blanco bueno el del gorro parece un poco gris pero es blanco igualmente no se queda diferente hombre pero papá noel es así no sé yo si poniéndole esto un poquito de ese que había dicho yo este que sabéis es que no se le ven las cejas casi pero bueno pues así es como quedaría comprar vosotros y coger el que vosotros queráis no sé este yo creo que se ve como un poco más natural no entonces yo creo que lo voy a dejar este el color favorito pues obviamente el rojo aunque antes era verde dicen que era verde pero coca cola lo ha hecho rojo así que lo dejamos rojo y aquí ponemos papá noel vale ahí está le vamos a terminar hoy día que majo nos saluda y todo es lo que nos va a regalar alguna cosa el 25 de diciembre y bueno pues aquí ya le podemos poner la expresión que queramos mira un poco papá noel sorprendido o dios mío me encanta esta aceptar pero totalmente vale el fondo pues da igual lo poner hasta blanco porque no se ve casi y bueno pues así es como quedaría nuestro mí tenía aquí al mí de sony porque me encantaba pero es que mira el papá noel queda muchísimo mejor así que nada chicos espero os ha gustado muchísimo este mí si tenéis alguna idea de que me puedo hacer pues podéis dejarme en la descripción no podéis dejármelo en los comentarios o por twitter o por donde queráis yo leo vuestras peticiones y ya sé que alguno de vosotros quiere que haga algunos personajes de sony que eso lo tengo ya apuntado así que nada chicos pero os ha gustado muchísimo este vídeo si ha sido así dadle a like comentar suscribiros y todas estas cosas y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós e Gracias por ver el video.